Los últimos tres partidos sin victoria de Instituto le llevaron a alejarse del líder Vélez, por eso, con el objetivo de prenderse arriba otra vez y soñar con un boleto a la Sudamericana 2025, la Gloria saldrá a jugar contra San Lorenzo con la intención de dejar los tres puntos en alta córdoba. Otro sería el plan del ciclón, que recobró la confianza gracias al Vasco Iker Muñahín, autor de un doblete ante Banfield con el que los de Boedo cosecharon su tercer triunfo en las últimas cinco presentaciones. Venía de empatar ante Defensa y perder con Vélez. Los del Pipi Romagnoli están lejos de la zona de clasificación a la Sudamericana, pero su historia indica que tiene que pelear por alejarse de los últimos lugares y apostar a lo grande en el plano internacional. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Centro que lo ajusta, lo dijo, la abre muy bien, le queda el Johnny, pega el Johnny, rebota y está, gol, 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 gol. De instituto, gol, 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 gol le perdonó al equipo del Papa y cuando el Chile abría los ojos grandes apareció Requena para darle el pase a la red, rompe la noche con este grito sagrado Instituto, Instituto abrazándose a la gloria porque lo tiene a Requena con el escudo tatuado en la piel, gana Instituto, minuto 38, Gonzalo Requena, Instituto 1, San Lorenzo 0. Un gol de pesquero casi, un optimista del gol, Requena que fue a buscar la pelota de aire, se encontró con el vuelto porque del otro lado lo único que no imaginó Jonathan Bay con el bombazo que tiró era que la pelota iba a cruzar como un flipper rebotando en 150 piernas y del otro lado iba a aparecer solito en el Urbequena esperándose a pelota de aire que nunca llegó pero la de abajo le sacó el lustre al botín, la tocó cortita y la empujó y pone el 1 a 0 para que explote hasta acorde. Rechaza Real y queda corta, Animesedo Versalcki no, prefiere abrir para Bay, buen toqueteo de balón con los Chelsea, no encarano Chelsea, la gente le pide eso, vaya Francesco, la toca bien sobre el área y el Instituto Centro ya está. ¡Gol! 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 Pasaron para acá, la filtraron al área, centro al medio y andaba el Nacho Ruso por la calle del 9 para darle el pase a la red. No te salva mi papá San Lorenzo, no te salva mi Francisco, golazo del Nacho Ruso, apareció en el área y mandó el varón a la red, explota Alta Córdoba, Instituto 2. Vamos, San Lorenzo 0, el Nacho, el Nacho sale con queso Ruso. La tocaron todos, dice Damián, y es cierto, aquello del concepto de esperar, de medir, de estudiar, de defenderse en el control de la pelota, alineó a todos los pibes de la gloria, tocando con calma. Hasta Jonathan Weiss mostró como buen izquierdo para darle una posibilidad, un oxígeno en la construcción de la jugada. La tocaron todos, la movieron, la llevaron y terminó el Nacho Ruso, que tocó poquito en el rato que tiene en la cancha, defender el arco, definir y establecer el 2 a 0 de la locura. Por más que están revisando en el bar, vaya a saber qué, yo desde acá no alcanzo a advertir que hubiera algún vicio que pueda anular la jugada. La gente vive con cierta expectativa, pero con mucha alegría por la chance de que el 2 a 0 liquide la victoria.